Vamos a bailar un tema de antaño disco, recuerdo este tema para que no se me ponga así medio pinche María, el famosísimo güero Vamos a dedicar esta bonita melodía a un tema de antaño disco, recuerdo por supuesto que de veras veníamos escuchando en la camioneta y que de veras como nos gusta muchísimo Vamos a sacar de las grandes joyitas y melodías clásicas musicales del señor Ramiro Carrera, sonido carrusel que cuando le díamos la pastilla para dormir Por supuesto le sacamos los discos de acetato y encontramos esta bonita melodía para toda, toda, toda la banda antañera, sonidera de corazón Vamos a llamar y vamos a bailar el tema que se llama y se titula ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué llorar? Este tema como nos ha acompañado en los largos viajes de sonido caricia y en el famoso aguacate Como nos gusta este tema vamos a bailar con la super banda G, el tema titulado ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¡Dóngela! Si te gusta abuelo te la cambio ¿Si? ¿Dóngela? ¡Soy! ¡Ey! Vamos a recordar esta noche de corazón Ya se abrió la rueda ¡Si señor! Aquí enfrente de la cabina mi compadre Gerardo, aquí están los sius ¡Y ahora lo bueno! Pasarán los años, pasarán los siglos Y yo en este amor ¡Qué maldito! Esa noche, el famoso Diluqui Cantos del Barrio Gigante, Sacatepec Pincuinos, Marigua, Estresi Sonido Mambulti ¡Oy! ¿Para qué voy a llorar? Maris Boy, Domingo Arenas Con la cumbia con altura El Diluqui siempre caricia, duplica de corazón Si no me puedes querer ¡Ven y déjame vivir! ¿Cómo dicen? La, 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 la La, 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 la Esta noche, para la familia Fera Escapuña ¡Hey! Saludos para los tres primos, los reyes jovenagos El famoso Hills Juvenal Y su gran amor Irene, caricianos de corazón Vamos a bailar Organización Caricia María Ana Navaglades y Chucarramelito Esta noche Inger Rodri La famosa Wendy San Mateo Pueblaná Pati Caballitos Donados Johnny Lasz, Esteban Paulino Y su gran amor La famosa Wendy Chilando Pasarán los años Pasarán los siglos Que bonita rara Esta noche Johnny Wee Para la hermosa caricia Del famoso Papa Y su gran amor Amor, 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 amor Ana Vane Puchis Y su gran amor Siempre con quien adictos Y aferrados a Para que voy a sufrir El fantástico sonido Caricia Para que voy a sufrir Si vino Si no me puedes querer Eso Eso ¡Dósela! ¡Ah! ¡Vete a ir a la nueva vida! Llegó la bata caricciera De Santa Cruz Buen la vista En el Arribona ¡Eh! Torino Espartaco Flamita Mayores de la 25 Llegó la chinita Sonidora La hermosa Gaby Schole Y Angélica Schole El famoso Martín Schole Torino Espartaco Mi compadre El famoso Torito Y el famosísimo Mendi La caricia Pasaron dos años Pasaron dos años Y con este amor Que chiquita La hermosa Jazz Chaparrita Chivis Bella Lupe Lady Bebé La pequeña Metelín La pequeña Da La pequeña Michelle ¿Para qué voy a llorar? ¡Esta noche la chaparrita Sandy! ¿Para qué voy a sufrir? Oye como dicen Todos los pechones del aroma Exiliados del sabor OMB de Ocotlán Cundillas del Grajal Espilosana Sur Imperial del sabor Unión Unidos con la doble K De puro corazón Llegó famoso Méndez De los Reyes La Nishijalpa Mi compadre este Se está sacando el moco ¡Ey! ¡Búzela! ¿Te gusta esta? ¡Sabrosa! ¡Búzela! ¡Tócale, tócale, tócale! Oye que sabor Chévere, que chévere, que chévere ¡Qué chévere, que 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 chévere! ¡Vamos a hablar, policía! En el suelo que hay un granito en el suelo se deshizo Toda la gran familia mexicana Lo mejor que Dios hizo El mamá, zapacheco, llanés y traviesos locos Siempre con sonido caricia de corazón ¡Vamos a hablar, policía! En dos siglos Y yo en este amor ¡A qué pinche temazo de acuerdo de esta rora! Mi compadre, el famosísimo gladiador ¡Lleno de... ¡Sonido espartaco! ¡Nos acompaña la hermosa Gaby! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué voy a llorar? ¡Un abrazo! ¿Cómo dice? Para el famoso perro Y todos los tres primos Para el juve, chique Y el famoso agu Esa noche de corazón El famoso flamito ¡Mañines de los veinticinco! ¡Mira qué bonito, cariocito! ¿Para qué voy a llorar tus mentiras? ¡Johnny Whee! Hoy adicto y aferrado cariño ¡Lalalala! ¡Mira qué bonito! ¡Grábanle bonito el famoso güero! ¡Hágale close-up! ¡Eso! ¡Bonito! ¡Agoniza ya se va! ¡Lalalala! ¡Se va! ¡Agoniza ya se va! ¡Para la banda We Got 5! ¡Activos MDG! ¡Siempre de corazón! ¡Vicino poderoso! ¡We Pa Kids! ¡Pequeños del sabor! ¡Chicas MDC! ¡Paris Ball! ¡Chicos Plus! ¡Y pelearas del sabor! ¡La pequeña nena! ¡Y toda la unión poderosa! ¡Siempre contigo! ¡Caricia de corazón! ¡Caricia! ¡Caricia! ¡Ay! ¡De veras eh! ¡Hasta como que sentía frío! ¡Digo necesito a mis pinches compadres! ¡Después del pinche bailoso que hizo allá en Acatepec! ¿Te acuerdas? Bueno, ahorita ya le vamos a dedicar la rola... ¡Hijo de la chica! Vamos a dedicar la rola de continuación de Viento... ...que como le gustó al compadre C. Roberto... ...¿Cómo se la dedicamos eh? Al padrote como debe de ser ¿no? Como debe de ser bonito chico... ¡No! ¡No no tuve la culpa! ¡Yo no tuve la culpa eh! ¡Al famoso Martín Cholet! ¡Que el día de hoy nos acompaña! ¡Mi compadre famosísimo Arditorito! ¡Ardiflamita! ¡Ardiespartaco! ¡Ardigabi! ¡Ardiangélica! ¡Y Ardicer Roberto! ¡Y Ardiflamita! ¡Dónde está el pinche flamita! ¡Ahí está mi compadre Flamita! ¡En el famoso Ardibola! ¡Toda la banda Cariciero! ¡Samuré Cariciero de corazón! ¡Vamos a dedicarle la siguiente melodía! ¡Una de las melodías con la cual abriéramos eh! ¡Compacto Ardillacidi! ¡Número dos de la noche! ¡El día de ayer! ¡Y que bueno! ¡Pues fuera uno de los grandes temas sabrosos! ¡Y que bueno! ¡Vamos a presentarles este tema y otro! ¡Y ya le daremos paso a la música en vivo del otro lado! ¡Allá en el escenario! ¡Después de dos melodías! ¡Así que váyanse preparando! ¡Para el famoso Canty nos acompaña por supuesto Mario Moreno Cantinfla! ¡Sí señor! ¡Mi compadre famoso Canty! ¡El día de hoy desde Tlaxcala! ¡Si no! ¡Échale un pinche lente si no se parece! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos desde que bailen las luces Caricia! ¡Oye cómo te luces! ¡Para los famosos únicos! ¡Para el famoso Niekus! ¡Para el Irving! ¡El famoso Miki! ¡Para Iván Huejotzingo! ¡Hermanos Guevara! ¡El famoso Tonitoy! ¡Y la famosa Berito de corazón! ¡Sí señor!